No, no cabe, o si cabe. Resolvamos este misterio tipo Pornhub después del corte. ¡Suscríbete al canal! Ahora en México, Thermal Grizzly, soluciones de interfaz térmica para el que sabe de PC gaming y overclocking extremo. Link en la descripción. Pues no, no cupo. No todos son finales felices como en Pornhub. Pero bueno, entonces vamos a contemplar este upgrade de una vez a esta pequeña computadora que ustedes probablemente ya lo conocen. Esta la llamamos la Radio Ochentera y es un equipo que pertenece a mi hermano. Y bueno, pues ahorita le vamos a hacer un upgrade con una tarjeta gráfica, pasar del APU a una tarjeta gráfica dedicada. Y bueno, pues para eso necesitábamos un gabinete más grande y ponerle algunos extras para que esto se vea mejor, ande más rápido y todas esas cosas. Digamos que estamos pensando en iniciarlo en el gaming a ver qué tal. Y bueno, pues vamos a echarlo a andar con unos poquitos de detalles. Entonces, primeramente ya saben, este es un APU, un Ryzen 5 2400G en una Mini TX, en este Cooler Master Elite 110. Que vamos a pasar a este NZXT Manta, el cual es yo creo que uno de los cases Mini TX más estorbosos que existen en esta vida. Pero que es muy bonito poniéndolos componentes adecuados. Entonces vamos a ver cómo queda la pieza final. Pues comencemos desarmando esta computadora que tenemos aquí para, pues, tenerla a la mano y poder mudar los componentes de aquí para allá. Ya habíamos probado algunas gráficas aquí y ver si entraban, pero la verdad este gabinete está muy reducido y solamente entran las gráficas más chiquitas del mercado. Y pues eso la verdad te limita bastante. Digo, es un gabinete que no ocupa mucho espacio, aunque a la vez sí porque es un cubito. Entonces, pues si ya estamos ocupando espacio del escritorio, pues, ¿por qué no de una vez ocuparlo bien con una pieza bonita? Y vamos a mover todos estos componentes. ¿Qué tenemos? Tenemos por aquí una fuente Jaguar de Eagle Warrior. Tenemos un disco duro de, creo, 500 GB. Tenemos por ahí un ventilador que probablemente movamos al manto también. Y pues es una motherboard Gigabyte con el APU. Pero vamos a sacar todo esto poco a poco. Ya con la fuente de poder afuera se pueden desconectar todos los demás cables. Y bueno, pues ya queda libre el que podamos sacar nuestra tarjeta madre. Y bueno, también el ventilador este, aunque voy a tener que quitar la parte de adelante. Pero bueno, vamos a quitarlos para continuar con esto. No olviden quitar los tornillos. Y con esto ya podemos remover cómodamente nuestra motherboard. La cual, pues, tiene un SSD en la parte de acá atrás. Que tenemos memoria y SSD XPG en este conjunto. Y bueno, no dejar atrás el IO Shield. Porque este, si se nos olvida, va a quedar un hueco feo en la otra computadora. Entonces, ahí está. Listo. De nada más este. Y continuamos con el armado. Y bueno, pues esta es la razón del cambio de gabinete. El gabinete termina aquí, donde comienza el plástico. Entonces, ni jugando iba a entrar esto. A menos que le pasáramos ahí una sierra eléctrica o algo así. Estilo Evil Dead. Bueno, pues saquemos este gabinetazo de aquí. ¡Ay! Esto está nuevecito. Vamos a ver qué tal. Y a darle la vuelta para que salga por gravedad. Listo. Sacamos las orejitas para que no se atore. Listo. Este lado está rota. Y... No, orejita, ¿qué haces? Ahí está. Vientos. Sale caja. Manual. Híjoles. Está súper estático el unicel. Plumabita, como sea que les digan ustedes. Y vamos echando todo esto. Ahí estaba el manual, por si lo necesito consultar en un ratito. Plásticos y todo de retache. Y nada más falta la bolsita. Hay así nuevos y se ve guapo este gabinete. El blanco me gusta mucho, este. Y vamos a ver para ensamblar en él. Primero le quitamos todos los paneles para poder ensamblar, ya que como tiene como panzas, entonces es bien difícil si le dejamos el panel de atrás. Hay que quitar todo para poder trabajar de manera cómoda. Afortunadamente aquí podríamos hacerlo hasta con la mano porque trae thumbscrews. Y ya. Listo. Y los ponemos en la caja. No le voy a quitar plásticos ni nada hasta que hayamos terminado. Listo. Aquí está nuestro manta, que incluye tres ventiladores. Este de acá atrás y estos dos de al frente. Y como me gusta hacerme la vida imposible, pues vamos a sustituir el de acá atrás. Por este rojito de aquí. Y tengo otros dos rojos que también queremos poner en la parte frontal. Y yo creo que vamos a acabar moviendo los demás para acá arriba. Y con eso. Y bueno, ya le quitamos todas las tapas. Que estas entran a presión. Nada más es con cuidado meter un desarmador. Irlos moviendo sin hacerle muescas. Por eso sí hay que tener cuidado. Y bueno, vamos a retirar el filtro frontal. Este, me gustaría que estuviera más fácil de retirar. Porque hay que quitar esto. Para poderlo cambiar. Pero bueno, ahí está. Entonces ya podemos proceder a mover estos ventiladores para acá arriba. Otro detalle del manta. Déjenme ver si sí está. Sí. Es que trae este controlador de ventiladores. Por si ustedes no tienen suficientes puertos. Que lo más seguro es que no. Porque es una para Motherworks Mini TX. Entonces con uno solo podemos darle poder a todo. Entonces, muy bien. Vamos a ir conectando estos ventiladores. Perfecto. Pues ya quedaron los ventiladores. Ya movimos los que estaban acá. Y los tres ventiladores rojos para que quede iluminado este build. Que ya después pensaremos en meterle RGB. Pero por el momento se va a quedar así. Entonces, bueno. Pues yo siento que ya se empieza a ver bastante completo. Entonces, es hora de poner los demás componentes como deben de ir. Y bueno, pues ya quedó también nuestro flujo de aire optimizado con dos ventiladores de entrada y tres de salida. Entonces, bueno. Pues vamos a tener salida por arriba. También por la parte de atrás. Y esto es metiendo aire fresco para tarjeta gráfica. Y también para procesador. Entonces, ya lo veo bien. Y ahorita me empecé a mal vibrar. Porque no encontraba la caja que siempre viene con los gabinetes en STXT. Con todos los tornillos y accesorios que traen. Ah, bueno. Pues viene acá atrás. Escondida aquí, medio atorada. Entonces, ahí está. Sí viene. Bueno. Continuamos con el armado. Ya pusimos la fuente. Ya está de este lado. Entonces, ahora me toca rotear todos estos cables. Porque sabemos que no es una fuente tan elegante. Pero que, pues, por el momento va a funcionar bien. Ok. Pues vamos a poner la motherboard. Ya puse el IOSHIELD primero. Porque si no, se queda ahí el agujero y es un relajo. Entonces, ahora aquí ya está montado. Estamos que calce a la perfección todo esto. Y después revisar que los stand-ups están donde deben de estar. Para que entre bien. Y bueno. Pues ahora ponerle sus tornillos. Pues ya quedó instalada la motherboard. Y también, si se fijan de este lado. Aquí tiene una de las jaulitas de SCD. Como esta. Para poder poner estos tornillos que están aquí y aquí. Porque ahí es donde se instala el disco duro. Si van a poner ustedes un disco duro de tamaño regular de 3.5 pulgadas. Entonces, bueno. Ya quedó armado. Ya nada más me voy a poner a cablear. Y terminando de cablear. Ponemos la tarjeta gráfica. Cerramos para ver si enciende. Bueno. Pues ya vamos más avanzados con todo el cableado. Que la verdad sí es un rollo. De este lado ya también casi quedó todo. Y pues ahí vamos. Ya nada más falta dejar los cables como deben de ir. Pasar todo. Porque esta motherboard. En lugar de tener todos los conectores acá abajo. Los tiene acá arriba. En el rincón más recóndito que los puedo tener. Por diseño de Gigabyte. Entonces, bueno. Pues ni modo. Vamos a tener que revisar ahí con manos pequeñas. Yo creo que ahorita le pido ayuda a Julia con algunos cables. Y si no, pues con las pinzas. Ni modo. Perfecto. Pues ya quedó un poquito más ordenado este completo desorden que había. Me gusta ya como se ve. Y bueno. Pues nada más falta ponerle la gráfica. Y sus tapas. Para que ya quede completamente armada esta PC. Y lista para echarla a andar nuevamente. Vamos a poner la tarjeta gráfica. Esta nada más requiere un conector de 8 pines. Entonces vamos a tener que esconder el otro. Ya le quité la partecita de atrás. Y también las laminillas. Entonces vamos a insertarla. Apenas me entran los dedos. Y. A presentarla. Creo que le voy a tener que dar la vuelta. Ahí está. Ahí está. Ya con cuidado. Ahí está. Como de que no. Listo. Y pues ya nada más ponemos la partecita esta de acá atrás. Con los tornillos. Para que se agarre de donde es. Perfecto. Pues ya quedó la gráfica instalada. Ya tenemos todo. Entonces ya puse el filtrito de acá adelante. Entonces ahora lo que nos falta es cambiar la RAM. Que bueno. Sale esta XPG. Que la verdad se ve muy bien. Se ve muy bien ahí donde está. Pero vamos a poner esta Trident. Trident Z Royale. Las dos. Nada más para completar toda la RAM que se puede poner. Y por qué. Pues. Por qué no. Aprovechando que está. Aquí. Para tener. Todo el RGB que se pueda. Tener en esta RAM. Ok. Listo. Ya quedó la RAM. Y ya quedó casi completa. Entonces. Pues. Vamos a. Intentar echarla a andar. A ver si enciende. Ok. Fuente. Fuente encendida. Muy bien. Ok. Ok. Vamos a darle un momento. Bien. Qué bonita RAM. Ok. Pues ahí están los ventiladores. Todo encendido. Ah. Se había olvidado que el de acá atrás. Parpadea y se mueve. Y hace toda una fiesta. Pues ya está. Sacando aire. Sacando aire. Metiendo aire. Ok. 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 Gracias por ver el video. ¡Puff! Listo, ahí está. Sí quedó, encendió y toda la cosa. Y bueno, pues así es como pasamos de la radio ochentera a la TV noventera. Tiene cara como de televisión este gabinete, se me hace así una tele viejita, un CRT. Es bastante bonito este gabinete, aunque considerablemente más grande que el Elite 110 que teníamos. Pero bueno, ya caben tarjetas de video de tamaño bastante prominente. Digo, no de las así anchototas, sino de las largas. Y suena al bur, pero bueno, así son estas tarjetas. Ni modo. Quedó bonito este build. La verdad, el resultado final me agradó bastante. Y bueno, espero que mi hermano lo aproveche un rato. Ya estaremos ahí jugando con el hardware, configuraciones y todo eso. A ver si ahora sí le entra un poquito al gaming o algunas cosas, aunque sea de manera casual. Digo, la tarjeta que usamos aquí en este momento fue una RX 5500. No sé si va a ser la tarjeta que se quede, pero al menos ya vimos que sí cabe y que no tiene ningún problema. Pero bueno, ahí está. Terminamos este armado. Se ve guapo. Y bueno, pues te voy a pedir que tú me dejes tu opinión regalándome un like si te gustó este video. Un dislike si le das a los pobrecitos gatitos bebés. Y bueno, también lo demás. Está la caja de comentarios en la parte de abajo. Y bueno, pues ya nada más me queda agradecerles a todos los que nos apoyan de cualquier manera. Muchísimas gracias. Ustedes son héroes sin capa. Ya saben, tenemos Patreon y otras formas en las que nos pueden apoyar. Y bueno, también ya me despido. Ustedes saben, soy Ed Corsa para Droga Digital y estamos en el viaje.